Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El delegado federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, aseguró que se han detectado niños fantasma en las estancias infantiles. Además, desmintió que haya un cierre de al menos 16 de ellas. Por su parte, el gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, mencionó que pese a la petición de directoras de estancias de recibir descuentos, al estado esto no le corresponde. Dos trabajadores de una empresa repartidora de cerveza resultaron lesionados luego de que volcaron la unidad en la que viajaban sobre la carretera León-Cuerámaro. Los trabajadores fueron atendidos por paramédicos, mientras que decenas de cartones y cajas con latas de cerveza quedaron esparcidas a un costado de la carretera. Legisladores ya están tomando algunas medidas tras otra manifestación prevista para mañana en el Congreso local. En la sesión del Pleno se tiene contemplada la toma de protesta de Carlos Amarri Paguirre como fiscal general. Aunque el coordinador de bancada panista, Jesús Oviedo, señaló que le parecen excesivas las medidas de seguridad tomadas, dijo que las manifestaciones deben llevarse con orden. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La información completa la tienes en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te trae la mejor información. ¡Gracias!